Hola, hoy vamos a hacer un tutorial de Cable El Dado Bueno, estamos en el siguiente video Primero lo abrimos Cable El Dado como decimos Después van a salir carga Esperamos, esperamos Y ya Bueno, seleccionamos un documento vacío o nuevo Hoy vamos a hacer la herramienta Degradar y Transparencia Usamos el Cable y aplicamos con Control Y para que salga derecha Oh no ¿Cuánto es esta? A ver si Le damos Derecho Mmm... No, mejor le apretan la G O algunos que tienen la K Por ejemplo yo tengo la K Si el C es en la C Y apretan la G Si no hay aquel color Alaranjado Acá, voy a poner la roja Y... Es... Es... Me da si Ahora voy a poner lo que quieran Ya va Así, por ejemplo Se desaliciona Le damos un clic Le he hecho acá Para que se vaya el borde Y ahora Vamos acá En esta herramienta Máscara interactiva Vamos un clic en el sitio que ven Y damos Transparencia Lo que tenia es X Lo que es que se va Hacemos así Y le damos Y lo mejor es así La parte de abajo ni más ¿Saben por qué? Hacemos un cuadrado, ¿no? Y a ese cuadrado Le pasamos a esta forma Esto es el suborden Le damos un celeste Le damos un lado a mitad Le damos y derecha Hacemos un caballero Y si me duro Orgen Detrás de Le damos acá Le da Hacemos una combinación Perfecta Y le damos acá Algo Hacemos un caballero Y después Aquí le tiene un dibujo Perfecto 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 Para que si queren le dan un borde Ahí Bueno Así Ya después De que se desplacen La recorta y miren, esto lo copian aca, pero esto es la apariencia que viene de esta forma, y ahora voy a echar que el diseño es moverla mas, esto no es tan bueno que ayudamos, es un problema de saber solo el degradar y las apariencias, ok, ya terminamos con tres y si quieren algo mejor, tienen que tenerla hecho importar, esperamos, esperamos, ya esta, empujan una imagen que tienen guardada, por ejemplo yo tengo varias, por la vez que no leen, y todo lo que quieren por supuesto, lo ponemos aca, lo mandamos aca, con shift a, ese control que esta, al otro derecho, lo bajan aca, y ya esta, acabamos, si quieren el para lograr el año transparencia, asi, bueno, si voy a hacer, gracias, ya, me llamo Cristian, por favor no se olviden de suscribirse, y comentar, y comentar, gracias. 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 Gracias.